21.000 ayayayayay mira todo lo que se lleva mal mira todo el mundo mira Yo lo voy a poner un poquito de conflecitos y lo voy a humedecer y lo voy a poner en su cuarto Mujer Llego No lo tengo No lo tengo que ver No lo tengo que ver No me lo tengo No lo tengo No lo tengo un machito seguro, que siempre le van a faltar, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Verdad? No, no, no. No, no, no.